Venimos a la huerta a cortar el tomillo y la mejorana porque vamos a hacer un pozolito. No, hoy va a haber otra vez comida aquí en el rancho. Esta es la mejorana, está bien bonita, así bien tiernita. Ahorita la vamos a llevar. Y huele bien, a mí me gusta mucho cómo huele la mejorana y el tomillo. Y ahorita la vamos a cortar. Ya llevamos el tomillo y la mejorana para hacer el mejor que para el pozole. Así que vámonos a prepararlo, pues. Ya tenemos el pozole bien reventadito. Eso, mis amores, cántale. Ya se ve, ya está bien reventadito. Con esta vista que tenemos aquí, ahorita está haciendo un frío, pero estamos aquí en el rancho, por eso nos vamos a echar un pozolazo. Estos son todos los menjurjes que va a llevar. Cebolla, ajo, tomillo y mejorana. Ya lo vamos a moler. Vamos a poner todo aquí en la licuadora, los clavos, ajo y cebolla. Y ahora le vamos a poner un poquito de agua para molerlo. Aquí la visita de las gallinas. Ahí tenemos al mil amores, JR. Por acá anda la patona también. Estos animalitos, estos son los que alegran aquí al rancho. A ver quién va a cantar. ¡Canta, mil amores! Ya está bien caliente y ahora sí vamos a freír el menjurje que molimos. Sí, que chille la cazuela. ¡Es que chille! Para que vaya agarrando ya aquí el sabor. Y ahora sí ya la vamos a mover para que empiece a hervir. Y esto huele delicioso. Esto es lo que le da sabor al pozol. Todo este menjurje a la olla del pozole para que agarra un sabor buenísimo. ¡Echenle! Pozolito con cabeza de cuche. ¿Sí se va a hacer pues el chilito, el adobo con las costillitas? Pues viejo comadre que usted lo se va a hacer, ¿no? Yo pensé, yo estoy esperando que me diga, sí, yo lo voy a hacer. No, no es cierto, no se crea. Yo le prometí que yo lo iba a hacer y lo vamos a hacer. ¿A dónde le puede ser? Con una ensaladita aire fría. Ahí vamos a esperar esas ricomoles. Sí, lo vamos a hacer. Y ya está bien doradita. Usted encárguese de dorarlas bien. Sí, así ya está. ¿Qué tal quedó el pozolito? Tenía como unos, yo creo 20 años que no comía este pozole de cuche. Yo ya comí. Está bien bueno. Un polílogo con su aguacatito. Le da un sabor diferente. Marrón, manchero, manchero, manchero. No, y luego este de cabeza y de pata. Quedó al puro, pero ya está descabezado. Y luego con este frillito que está haciendo, mira, nos va a caer súper bien. Se hicieron una barbacoa de chivo, pero sí, hija, le estoy pensando si le voy a entrar aquí o al pozole. Yo creo que le vamos a entrar a todo, y así un caquito. Pues ya vamos a comer cada quien que se sirva su platito de pozole al gusto. Con su patita. Pues se llegó la hora de comer, ya tenemos todo listo. Ahora sí, sí, nos vamos a infosolar, pues. Quedó una cosa deliciosa con su respectiva cabeza y su respectiva patita. Años que no camiamos. Quedó muy bueno, te quedó buenísimo. Felicidades a la chef. Felicidades a la chef. Gracias. Quedó muy bueno. OK. Gracias por ver el video.